muy buenas gente soy yo sombra sombra el gato y antes de empezar el vídeo vamos a mandar un fuerte saludo a nico gatita ángel que nos pidió un saludo en el vídeo pasado así que ni con cajita nico gatita ángel te mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo así que disfruta el vídeo buenas mis felices fernas estamos aquí otra vez en cat braids vale el gato murciélago por cierto estaréis viendo la cámara que en vez de apuntar hacia ella está apuntando hacia el otro lado he conseguido que la cámara ahora se vea a mejor calidad un poquito pero el problema es que no puedo girar la cámara no sé por qué si la transformo para que se estire como yo quiera no se puede no se puede estirar al revés no puedo hacer lo que es espejo vale no puedo hacerlo me dice que tengo que mirar para allá y para allá no puedo o pongo la cámara hacia allá o miro hacia ella pero bueno no pasa nada creo que tampoco es que interfiera no hacia donde miro yo simplemente al final estaremos viendo cómo es el juego si tuviera la cámara centrada da igual hacia dónde miraría pero bueno aunque lo gracia es que normalmente los youtubers miran para mirar en el sentido de estar el juego si yo estoy mirando para allá el juego debería de estar para aquí así que debería estar mirando para allá pero bueno no pasa nada no es pero bueno a menos es que así se vea 1280 720 la cámara puedo conseguir así que se ve mejor dicho y esto vamos a empezar con el segundo con gracia que hemos terminado marda me apetece seguir jugando a ver cómo se saltaba no hay muchas pantallas ojo al dato y esto que es en serio se puede escoger más más murciélagos y pues mira eso eso de poder escoger los murciélagos me interesa vale pues vamos a empezar a ver cómo se saltaba vale la leche es mala recordar yo antes decía es de leche hijo de puta se me olvidaba que saltaban vale yo antes decía la mítica de es de leche es bueno no me da no le he tocado eh para empezar esas dos muertes vale una vale una vale una te la compro una te la compro vale pero la otra no eh pero la otra no te la compro eh pero pero no te la compro vale vale hola amigo mira cómo me ven las orejitas tío vale vale estamos haciendo bien eh es que si si hago mal la primera pantalla aquí sólo hay seis coronas así que no sé cuántas pantallas hay por los intermedios eso es lo que nos van a joder bastante de los intermedios hostia que ahora me disparan chaval hostia hostia hay que tener mucho cuidado alguna me voy a comer porque no estoy cogiendo el timing de esto vale vale tenemos timing bueno tenemos timing bueno vale uh mira si es en contra o sea si es si vamos en el mismo sentido facilito pero como tengo que ir al al mismo lado que va a disparar eh igual ya vale a ver hay que ir por allá que hostias joder esa novela que pues que fácil no a ver esta es esta o sea no he encontrado ni una corona todavía macho donde están las coronas tío hostia que me apilla eh las coronas vale que hijo de puta que hijo de puta no era un interruptor era un bicho era un bicho que hijo de puta eh perdona perdona estaba en la plataforma eh perdona amigo perdona la primera vez cuela la segunda ya no ha colado eh estaba de estaba en la plataforma mira que joder que joder que joder lo veis normal yo no lo veo normal tío osea a ver me están matando pero por por el micropixel por el micropixel tío joder tío es que no me da no me da no me da no me da ahora ahora ya lo hago mal venga 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 vamos a hacerlo bien vale tranquilitos ha sido injusto vale ha sido injusto como ha sido injusto eh no le vamos a dar más caña tío de verdad perfecto es que no se me ha parecido muy injusto vale eh tío las coronas solo hay seis cuantas pantallas hay por vamos a ir pasando las pantallas demasiado rápido eh ostia pero como no vale es que hay dos zonas no ah amigo eh perdona se he soltao vale no hoy 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 de verdad ya está ya está mira cuando me muero mucho cuando me muero mucho es que es el momento de decir eh yo tranquilízate porque no no estoy tranquilo no estoy tranquilo estoy enfadado estoy enfadado me he enfadado me he enfadado y como me he enfadado pues pasa lo que pasa no se para donde hay que ir me va haciendo que ir para allá si vamos a ir por otro lado vaya la corona esta por aquí no te voy epay jaja vale habrá que hacer eso al jefe seguro me han enseñado como hacerlo para matar al jefe se seguro me han enseñado como hacer eso para matar al jefe literal vale a ver he muerto pues bueno la otra vez morí 10 veces eh epa graja va muy difícil es ostia nooo tenia que ir corriendo no lo vi ostia vale esa me ha molado esa me ha molado eh esta me mola eh esta pantalla me mola esta pantalla me mola no 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 me da me da me da he sido muy tonto he sido muy tonto he sido muy tonto me da vale vamos a hacerla bien tranquilízate yu osea juega bien osea sabemos que es un juego de móviles te cuesta mucho manejar el juego mediante un emulador de móvil vale te cuesta no no, no vamos a negarlo cuesta bastante pero juega bien por favor evidente que la anterior bueno la anterior es que era el primer mundo vale se puede subir por alla que curiosidad solo tengo una corona tio no hay mas vale, espera tengo que bajar antes ajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ajajajajajajaja tio Te confías El juego sabe que te confías, tío Vale La corona Ah, ¡no! ¿Y ahora qué? Ahora nada Es que no puedo hacerlo, tío ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido...? ¡Uy! Ayúdame Vale ¿Veis? Esto... ¡Joder! Mira, digo Como hubiera leche abajo Como hubiera leche abajo Me daba un mal Ah, vale Puedo hacerlo Súbeme eso Cuando las bolas de los pinchos Estén abajo O sea, estén arriba del todo Me subes la persona ¿Vale, amigo? Para que te dé Si es que... Venga No lo puedo calcular mejor, tío No se puede calcular mejor O sea Lo he calculado Como un puto profesional O sea, no sé vosotros Pero yo lo he calculado Como un puto profesional Ahí Nada Pues te espero Iba a decir Como me dé Nada Me aplasta Tenía que haber esperado Tenía que haber esperado Tenía que haber esperado Fuera, fuera, fuera Fuera, malo, malo Hay que hacer como lo voy a hacer yo Primero Saltas Y saltas Esperas dos veces Y te tranquilizas ¿Cuál es el problema? Que vas lanzado, tío Que vas lanzado Porque piensas que te da tiempo Es el puto problema Piensas que te da tiempo, tío Y no da tiempo ¿Veis? Aquí sí que da tiempo Eso es lo que tenía que haber hecho Pero, tío Me he lanzado demasiado rápido Eh, ahí está Vale Habrá que subir, imagino Dios, cómo No tocaré la leche, ¿no? Uff A ver A ver Espera ¿Qué pasa si toco esto? Vale Estarás de coña, ¿no? Uff Una pregunta ¿Y cómo alcanzo? ¿Cómo coño alcanzo yo algo? Vale O sea Yo hago esto De puta madre ¿Y cómo alcanzo El otro, tío? Es que no tiene sentido Y ahora No Tío O sea Espera, espera, espera ¿Y cómo se sube ahí? ¿Cómo coño subo yo ahí arriba, tío? Pero bueno Yo paso Ya me voy a coger, ¿eh? Ya la llave Tío, hijo de puta Odio estas mierdas, ¿eh? Lo admito Odio estas mierdas Estas putas bolas, tío Me la hicieron Joder ¿Soy tonto yo o qué? Ah, bueno, que hago Por la llave Por la llave Sí, sí Soy tonto Nací ayer prácticamente O sea Yo nací ayer Perdona Perdona, Murthy Perdona Madre mía, hijo Es que tío No da No me da O sea El teclado O sea ¿Cómo decirlo? Saltas y cuando caes Hay ese milisegundo, tío No le da No le da al teclado Para ir tan rápido No le da O sea Es como cuando tú juegas A un juego Con un mando de consola Que no da Porque por el tiempo De reacción Pues Me pasa lo mismo No jodas Desde aquí Estás de coña, ¿no? Me la va a hacer, ¿verdad? Me ha quedado No me voy a arriesgar Ni voy a saltar Ni nada Voy a pasar por debajo Os imagináis que me da la Pelota esa, tío Hijo de puta No lo he visto venir No puedo saltar En todos Me la hizo Ni qué puedo hacer No hay colón aquí No puede haber Mucha más pantalla, tío Me da miedo aquí, ¿eh? Parece que puedo subir Vale Ah, ¿y cómo subo, amigo? ¿Y cómo subo, compañero del alma? ¿Ha pensado? ¡Hijo de puta! Casi me da No sé Se la ha saltado O sea ¿Me da? En serio O sea Pero bueno ¿Esto qué es, tío? Hostia Pues nada Ya he cogido la corona Pensaba que eso era para... ¡Epa! ¡No! Estás tonto Estás tonto Estás gilipollas Yu, Yu O sea Pedazo troleo Que me ha hecho el juego, tío Pedazo puto troleo Con la puta esquina Vete a tomar por culo Así te lo digo, ¿eh? Así te lo digo Literalmente O sea Literalmente Te vas a comer Mis huevos Peludos Sudorosos Y ricolinos Es que mirad Qué cerdo es el juego, ¿eh? Cómo sabe Que vas a ir A la plataforma esa, ¿eh? Me he dejado uno Pero porque no sé Qué hay que hacer Realmente Y aquí veo que Tendré que darte una vuelta Voy a volver Desde aquí La llave ¿Para qué se lo entiende? ¡Caja! Hay que pensarla, ¿eh? Esta hay que pensarla Esta hay que pensarla Bastante bien Se nota que son poquitas Pantallas Porque No No requiere O sea No quieren tampoco Abusar Por lo que veo Por lo que yo veo, ¿eh? No quieren abusar Hijo de su puta Menos mal Que Murthy Planea mejor De lo que De lo que yo vuelo No En teoría No había No, creo que no No, no me he fijado Creo que no Me pasó por soltar Me pasó por soltar el vuelo Sin mirar antes Vale Hijo de su puta madre Espera Bueno, tengo el checkpoint ahí, ¿eh? Ha sido generoso Ando un checkpoint ahí Vale ¡No! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, para coger la corona! ¡Uuuh! Tío ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¿Se van a mover esas? ¡Hostia, eh! Como se movieran para arriba De repente Yo digo Mira, ya es para matarme Es para matarme Ata, venga, cae Llego de sobra, ¿eh? Vale Estoy yendo demasiado rápido ¿Por qué me ha matado? ¿Tienen pinchos debajo? ¡No, no, no, no! No llego Como es que no llego Y tampoco llega el santo ¡No! ¡No! ¡Ah, mira! ¡Qué gracia me hace! Que Murthy salta cada vez que... ¡Vaya, hombre! ¿Qué? No, no llega O sea, a ver ¡No me da! O sea, me refiero Es que Muy justo, ¿eh? Ha sido eso, ¿eh? Iba más rápido De lo que yo podía ir Pregunta del millón ¿Hay algún otro murciélago Que vuele de más Para conseguir las... Las, eh... Coronas? Vale, un jefe Un jefe Hola ¿Tú qué haces? Hola, amigo Ah, vale Bueno, es muy fácil Vale, este... Este ya es más complicado Me da, me da, me da ¡Te he visto, perra de mierda! ¡Te he visto! Vale, Murthy Va a cambiar de planeta, ¿no? ¡Murthy! Eres un mierdas Normal que te echen De los planetas, ¿vale? Normal que te echen De los planetas Ahora yo ya estaría oscuro Porque... Imaginaos Perdón por jugar A estas horas No pensaba que La luz del día Se fuese a ir a la mierda Tan pronto Pero bueno Y Murthy voló Al gato Afro Vale En teoría Queda ya Solo este mundo ¿Vale? En teoría Hay una cosa Que no entiendo Es... Aquí Aquí, mira Le faltan dos Bueno, mira Sí que hemos hecho el 100% En teoría Mira, aquí pone Que hemos hecho el 100% Así que me lo voy a creer La cuestión es No pone Donde están las coronas No lo pone Así que Pues nada En teoría pone aquí Que está al 100% Aquí faltan dos Pero bueno Yo voy a hacer caso A lo que me diga Este Pues este 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 ¿Cuántos tiene? No, no, no Bueno, vale Lo he quitado Este es el emulador ¿Vale? Es el blue stack ¿Vale? Es el blue stack Pues nada Mis friends y friends Lo voy a dejar aquí Porque... Pues eso Pues porque 32 minutos Sí que voy a editarlo Para que nos... No para que no me veáis manquear Tenéis el contador Para allá Así que... Pero simplemente Es que había momentos En los que decía Ya basta, basta, basta No me lo creo Basta, basta Pero bueno Si veo que queda corto Pondré alguna otra muerte Que otra Para que veáis Y nada Mis friends y friends Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!